Gran explosión reanima actividad del volcán Tunguragua en Ecuador Rodaron avalanchas de rocas candentes Una explosión de gran intensidad se registró esta mañana en el volcán Tunguragua, en el centro de los Andes de Ecuador, y no se descarta otro evento similar en las próximas horas, informó este domingo el Instituto Geofísico y de la Escuela Politécnica Nacional. Opina sobre esta noticia en los foros de Univision. La explosión ocurrió a las 06.47 hora local, 11.47 GMT, y lanzó al aire una columna de gases, ceniza y cascajo de unos 2 kilómetros de altura sobre el nivel del cráter, informó a F una fuente del observatorio, Guadalupe, que el ICTIN en las cercanías del Coloso. El Instituto señaló que el cañonazo, que se asoció con la explosión fue escuchado en varias ciudades como Riobamba y Ambato, a unos 30 kilómetros de distancia, así como en la costera Guayaquil, a más de 100, y en sitios cercanos fue percibido como un ligero temblor. Asimismo, de acuerdo con F, se reportó la caída de cascajo de color rojizo en las quebradas de Choglontus y Caguají, así como en la cercana localidad de Guambaló. Pedro Sping, del Observatorio Guadalupe, indicó que con la explosión se reportó la presencia de flujos piroclásticos, avalanchas de rocas candentes que rodaron por la quebrada de Achupasal, en el flanco oeste de la montaña. También se detectó un flujo piroclásico, en la quebrada de Bascun, por lo que las autoridades de la zona decidieron evacuar a personas que se encontraban en las vecinas piscinas de aguas termales de la zona de El Salado. Tras la explosión, que estuvo acompañada de un tremor o temblor de alta energía por la salida de ceniza, la actividad bajó de manera considerable, lo que abrió la posibilidad de que en las próximas horas el volcán pueda acumular energía y desarrollar otro evento eruptivo. Los científicos que vigilan al coloso esperan otra explosión similar, una menos intensa, pero con carga de ceniza, indicó Sping al recordar que desde agosto de 2006, cuando se presentó otro pulso eruptivo de gran intensidad, no se había registrado la expulación de cascajo. El pasado 29 de junio, el IG informó de un aumento en la actividad sísmica del Tunguragua y la posibilidad de que se haya formado una especie de tapón, en la zona del cráter, que impedía la salida de la energía y facilitaba la acumulación de la misma. Según Sping, ese tapón cedió a las presiones y la montaña desfogó la energía acumulada de manera violenta, para dar luego paso a una etapa de desgasificación, cuya evolución se monitorea a través de la red de sismógrafos instalados en la montaña.